La conferencia de prensa de Central Córdoba, Sergio, buenas noches. La primera pregunta es de Pablo Díaz, de Diario El Liberal. ¿Alguna vez te tocó un partido como el de hoy, con tantas situaciones falladas? ¿Preocupa la falta de definición al margen de la gran labor del arquero rival? No, yo, a ver, tengo que resaltar lo del equipo, del primer al último, desde el primer tiempo, jugando de una manera, del segundo jugando de otra manera, que fueron siempre para adelante, que ganaron la dividida, que llegamos de una forma o de otra, creamos muchas situaciones de gol. Pero bueno, a veces, quizás el otro día con Gimnasia no llegamos tanto, hoy fuimos efectivos y hoy erramos muchos goles. ¿Preocupa? Y sí, preocupa generar mucho y no convertir, no haber ganado este partido. Pero bueno, tengo que ver lo otro, ¿no? El equipo respondió, el equipo va para adelante, jugando de una manera o de otra, los que entran lo hacen bien. Entonces, queda el sabor amargo del resultado. Pero quedaron muchas cosas más positivas, ¿no? Yo sé que no es, el presente no es bueno, la situación en la que estamos en la tabla no es buena. Pero creo que hoy lo intentamos de todas formas, de todas maneras, y se generó mucho. Creo que la gente lo percibió, ¿no? Porque no paró de alentar hasta el último minuto, no hubo reproche de lo que mostró el equipo dentro de la cancha. Creo que ese es el camino. No nos queda otra que en estas seis fechas que tenemos por delante, seguir intentándolo de la misma manera. Alejandra Sández, de Pelota al Pie. El partido fue atrapante y emocionante por la claridad, por la cantidad de situaciones que no se pudieron concretar. ¿Crees que es mala racha? ¿Lo atribuyes a algún error ofensivo? Si no, puedo llegar a decir una barbaridad. Así que me reservo mi opinión. Bueno, me parece que debe haber algo enterrado ahí por algún lado. Está enterrado algo. Si no, no se puede creer. Daniel Callanza, de Radio Nacional. ¿Crees que la única carta de gol que tiene Central hoy es Milton Jiménez? ¿Te preocupa la falta de contundencia de los otros delanteros? A ver, de que llegamos nosotros, bueno, Milton hizo los dos goles el otro día, había hecho goles de Sequeira. El equipo es algo... A ver, hoy, con Godoy Cruz, y déjame ver otro partido que no... Después convertimos. Veníamos convirtiendo. Hoy creo que no fuimos efectivos. Se nota, ¿no? Porque debe ser efectivo, terminaba 5 a 0 este partido. Entonces, no creo que sea Milton la única carta de gol, porque ha hecho goles de Martínez, han llegado los volantes. Sí que estamos en debe, creo que de pelota a parada nos está faltando convertir. Trabajamos mucho en eso y que tenemos que seguir insistiendo. Pero el equipo ha convertido, no es que el único que ha convertido ha sido Milton. Entonces, lo de hoy, bueno, la verdad que tuvieron todos chances. Todos. Me parece que de mitad de cancha para adelante, hasta los que ingresaron han tenido alguna chance, alguna situación de gol. Alejandra Sández, vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu análisis en cuanto al resultado y cómo se trabaja la confianza del equipo en el día a día? Mostrarle las cosas que hicieron bien, cómo fue el partido, cómo lo leyeron por momentos, cómo había que jugarlo, con un sistema, con otro. Me parece que es el camino de seguir convenciendo al jugador, que la manera que tenemos de salir adelante, es yendo al frente. Es la realidad. Entonces, ellos se dan cuenta, el jugador se da cuenta cuando hace las cosas bien o hace las cosas mal. Hoy podemos estar golpeados desde el resultado, pero con la tranquilidad de haber entregado todo y de haber buscado el resultado de todas formas. Entonces, desde ese lado, el jugador hoy se tiene que ir a dormir tranquilo, entre comillas, sabiendo que tenemos otra final el domingo. Sergio, hoy había mucha expectativa con la inclusión de dos jugadores de la reserva, entre los convocados, como Agustín Gallo y Diego Vázquez. Agustín pudo jugar unos minutos. ¿Los has ido viendo? ¿Cómo llevas este proceso con la posibilidad de ir incorporando jugadores de la reserva? Yo soy un convencido que el plantel del torneo que viene tiene que tener 5 o 6 jugadores genuinos del club, y llevándolos a poco, que vayan sabiendo lo que es entrenar con primera división, el roce de vivir una concentración, un viaje. Se los dije a los 5 que han subido, depende de ellos que se queden en el plantel y que estén en la pretemporada en enero. Es la realidad. Tenemos un plantel corto, necesitamos de los chicos y nada mejor que potenciarlos a ellos, ¿no? Son buenos jugadores, tienen que ir creciendo de la mano, y si trabajan bien van a tener minutos. La última tiene que ver con lo previo al partido, o cuando comenzó el partido. ¿Qué mensaje dejas, qué reflexión te deja el homenaje a Maradona en todas las canchas, y lo que vos has vivido, viéndolo desde afuera y desde cerca también a Diego? Que uno todavía pasó un año y no lo sigue, sin entenderlo y sin poder creer que no esté. Tuve la fortuna de haberlo enfrentado y de conocerlo y de darle un abrazo, de decirle todo lo que sentía por él. El reconocimiento en todas las canchas, que se le ha hecho, es emocionante, y seguramente él desde arriba nos seguirá apoyando al fútbol argentino, y seguirá disfrutando de cada partido, y de cada jugador y de cada técnico, porque conocí a todos. Sergio, muchas gracias. Buenas noches.